...este crudo invierno que ojalá para muchos que nos afecte el frío se vaya luego. Juan Carlos, Intendente, muchas gracias a los dos. Buenos días. Buenos días, vamos. Chao, buenos días. Bueno, pero queremos seguir conversando de este tema, de las actuales condiciones de calidad del aire en Santiago, que, dicho sea de paso, algo han mejorado en las últimas horas, han bajado el nivel sobre 700 que teníamos ahí en Cerro Navia, Pudahuel, a poco más de 200, pero siguen siendo de alerta. Así es, estamos para abordar este tema con Héctor Jorquera, experto ambiental de ingeniería de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos tempranito. A ver, comenzar. ¿Está de acuerdo con la justificación que da el Intendente respecto de los altos índices de contaminantes? Probablemente el sábado a la noche, dice él, producto de la falta de conciencia de los propios santaguinos. A ver, lo que pasa es que cuando hay condiciones de preemergencia o emergencia o mala ventilación en la ciudad, lo que ocurre es que se empiezan a acumular los contaminantes y no se pueden ir de la cuenca de la ciudad. Entonces, si estamos en un día sábado, ya tenemos los contaminantes del jueves y del viernes, que se quedaron dando vueltas, más lo que se emite ese mismo día. Entonces, la única solución que hay en ese momento es que se reduzcan las emisiones. Entonces, lo que hizo la autoridad fue tomar una medida con respecto a los vehículos, pero aparentemente lo que pasó fue que la restricción que se exige a los calefactores a leña no se respetó. Y como tenemos toda una misma cuenca, da lo mismo si al final está alguien en San José de Maipo, o está en Huchuraba, o está en Peñalolén, da lo mismo en qué parte de la cuenca se quema la leña. Igual esa cosa se reparte por toda la zona y finalmente termina en la parte más baja durante la noche, que es Pudahuel. Entonces, todo el aire que desciende por la cordillera durante la noche termina estancándose en la zona de Pudahuel, porque ahí se topa con una cadena de cerros. Entonces, no puede seguir pasándose al poniente. Y ahí se acumula, y eso es característico de todos los episodios. Ahora, lo complicado es que normalmente en la época de junio, julio y agosto son las peores épocas del año desde el punto de vista de ventilación. Históricamente siempre ha sido así. Tal cual, Héctor. Yo no quiero olvidarme tampoco del resto del país. Hoy día tenemos una nueva emergencia en Temuco, otra emergencia más en Coyay, que están con niveles de contaminación que han llegado a niveles de 800. O sea, eso es tóxico para la salud de las personas. Hoy día estamos también con preemergencia en Osorno, en Valdivia, en Chillán, ya lo decíamos aquí en Santiago. ¿Qué está fallando? No, lo que está ocurriendo es que las ciudades en el sur de Chile han tenido un proceso de urbanización intenso, con mucha generación de trabajo en la ciudad. Entonces, mucha gente se te va a la ciudad y empieza a acumular una gran cantidad de personas viviendo en una cuenca. Y cuando todas están utilizando leña, ahí realmente no hay una solución. Lo que está ocurriendo es que, por dar un ejemplo, el 80% de la construcción del país se hizo antes del año 2007, con unos estándares de aislación térmica muy pobres. Y por lo tanto, lo que eso quiere decir es que en todas esas viviendas la gente está quemando mucho más leña, porque necesita más energía para mantener una vivienda que está poco aislada, calefaccionada. Mientras tú te vas más al sur, el tema es peor, porque es más frío y el invierno dura más. O sea, más que invertir en calefactores, debiera invertirse en aislación. Esa es la solución de largo plazo, mejorar la calidad térmica de las viviendas. Como te digo, hay un problema muy grande porque más del 80% de la vivienda del país es de mala calidad. Y peor todavía, porque si tú te fijas en el sur, hay mucha vivienda que se hace con madera. Y para aislar la madera tú necesitas ciertas técnicas constructivas que sean especializadas. Tienes que usar unas telas, unas cosas bien especiales que no es tan sencillo de hacer. Y en ese caso, si tuviéramos todo el presupuesto, porque ya que estamos catalogados como la peor ciudad de América, en cuanto a lo que es contaminación, y si consideramos que nos gastamos más de 600 millones de dólares anualmente en riesgo de la salud de nuestra población, ¿hay una solución si tuviéramos la mejor tecnología, todo el presupuesto? Bueno, te voy a poner un ejemplo de mejor tecnología. En Alemania, actualmente hay 15 millones de estufas a leña que se ocupan todo el invierno y nadie en Alemania se queja de que hay mala calidad al aire. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque tienen muy buena tecnología, son estufas realmente 2.0 o 3.0, que queman muy bien la leña, la leña es de muy buena calidad, es seca o pellets de leña. Entonces, estamos hablando de un cambio tecnológico muy importante. Sí, pero tiene una condición geográfica también de fuertes vientos, digamos. Hay una parte tecnológica y una parte geográfica. Ahora, voy a mencionar un poquito el tema del modelo, porque el común de las personas no se da cuenta lo complicado que es Chile, más bien toda la parte de Chile central, porque es un país bastante único. Tenemos por un lado un océano hacia el occidente y hacia el oriente tenemos una cordillera altísima. Entonces, tenemos una franja de poco más de 100 kilómetros de valle y tenemos los dos extremos, a veces una cordillera a la costa y al otro lado tenemos una cordillera a los grandes. Y eso, no hay cosas muy similares en otras partes del mundo donde se haya podido analizar esto. Porque, claro, podría uno compararse con los Himalayas, pero allá no tienen modelo pronóstico, porque están en un estado de desarrollo menor. Así que es complicado saber cuánto más lo podemos mejorar, esa capacidad predictiva, porque es un tema complejo, difícil. Recién hablábamos con el Intendente y él hablaba del efecto partido. Y quiero mencionar también al subsecretario de Medio Ambiente que me escribe a esta hora y me da cuenta de que el efecto partido es evidente. Dice, todas las emergencias de los últimos tres años han sido compartidas en la selección en fin de semana. Esto, o sea, si ya se sabe, si ya se advierte, ¿no se debió haber tomado alguna medida adicional este fin de semana? Porque, claro, dicen que los indicadores empezaron a crecer después de las 8 de la noche, pero si ya se sabía, se tenían estos antecedentes, ¿no debiera agregarse al modelo predictivo este factor también? A ver, ahora, con lo que está pasando ahora y con todo lo que ha ocurrido, yo creo que hay que tomarlo como factor adicional. Porque lo que pasa es lo siguiente, como te decía, el modelo lo que hace es asume un cierto comportamiento de la ciudad que va a ocurrir mañana, pasado mañana, en dos días más, pero no considera estas cosas de contingencia que adicionalmente la gente hace otra actividad. En el caso, si el partido hubiera sido en Santiago, se moviliza mucha gente porque va al estadio. Y, además, está el tema de la gente que prepara asado y cosas así, y eso podría haber sido una cosa adicional. Pero el problema principal es que las condiciones son muy malas. El tema de los asados, que en algún momento incluso se llegó a hacer hasta chistes, digamos, del tema, lo consideraron algunos ridículos, pero hay quienes desde el punto de vista ya de la academia, consideran que aquí el tema del carbón podría ser significativo. ¿Qué opina usted? Es que, si tú piensas lo que ocurre con un asado, puede ser que al hacer un asado de carbón es similar a tener una estufa de leña, pero con mala combustión, porque estás quemando directamente al aire, no tienes ningún control sobre lo que se está emitiendo, y por lo tanto un asado perfectamente es como una estufa de leña sin ningún control. O sea, podría llegar a ser significativo. Podría llegar a ser significativo, depende de la cantidad de gente que esté preparando asado. Por lo menos yo, el día del partido, en mi vecindario, estaba pasado lo de la carbón de gente que estaba haciendo asado. Yo no estaba haciendo, pero había mucha gente haciendo asado. Se notaba clarísimo en el aire. Eso es lo que estamos viendo en Santiago, pero Mauricio lo nombraba antes. ¿Qué pasa con las otras regiones de nuestro país, sobre todo en el sur, donde la contaminación es muy alta, muchas veces peor que aquí en Santiago, y las medidas que se toman no necesariamente son las mismas? Claro. Claro, lo que ocurre también en el sur, en el sur se están tomando medidas de contingencia ambiental, en el sentido de que cuando la situación es tan mala como lo que acaba de mencionar Mauricio, de que 800 en Coyhaique, niveles muy altos de contaminación, ahí tiene que intervenir la autoridad de salud y decir básicamente este es un problema sanitario y no podemos seguir con este nivel de contaminación porque afecta muchísimo a la población y por lo tanto la única solución que tenemos en esos casos es detener y suspender el uso de líneas. Ahora, es una medida muy impopular porque básicamente la gente necesita calefacción en la vivienda. Entonces, cuando estamos hablando de Coyhaique, que pueden hacer 3 grados bajo cero en la madrugada, es un tema muy complicado. Oiga, me corrijo, la última información que entrega el sistema de calidad del aire para Coyhaique, a esta hora, en la medición de las 5 de la mañana, 1.103 el índice de calidad del aire referido a partículas. Peor que la china. Es que es eso mismo. Eso está aburriendo. Está medio, yo sé que tal vez esto es más para un doctor, digamos, pero el efecto que puede tener en las personas en general, particularmente en los niños y en los ancianos, estar sometido acá a cerca de 12 horas con niveles de calidad del aire referido a partículas, acá es el 2.5, 1.103. Claro, es muy alto, es muy alto. Mira, nosotros hicimos un estudio en Temuco en invierno del año 2014 y lo que encontramos fue que dentro de las viviendas, la contaminación era como un 90% de lo que pasaba afuera. O sea, en realidad, las viviendas, como ya te dije, no son de buena calidad, no son herméticas, se mete la contaminación fácilmente a las viviendas y por lo tanto, cuando tú hablas de que hay 1.100 en Coyhaique, afuera, en el ambiente, donde mide el ministerio, eso quiere decir que dentro de las casas podemos tener prácticamente 1.000. Entonces, es un nivel muy alto, es demasiado peligroso para la salud de las personas. Y esto termina en enfermedades respiratorias. Por supuesto, todo tipo de enfermedades respiratorias. Y la gente que ya tiene una condición respiratoria, bronquitis, en fin, asma, etc., tienen problemas, se les complica mucho más la respiración y eso puede producir otros problemas adicionales. Héctor Jorquera, muchísimas gracias por habernos acompañado tempranito esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y queremos continuar con este tema porque, como ya decíamos, los problemas de contaminación no solo afectan aquí a la capital, no solo afectan aquí a la capital. Gracias.